No está siendo absorbida rápidamente debido a que es tan extraordinaria. Siempre hemos pensado que Moisés escribió el Génesis, como yo lo entiendo, cerca de 1250 años antes de Cristo. Esto es lo que siempre he leído. Y sin embargo, el Génesis está escrito en las tablillas de barro, palabra por palabra, dos mil años, más de dos mil años antes de que se escribiera la Biblia. Todo, hasta Adán y Eva y todos los nombres de los hijos e hijas, y todo lo que surgió allí, y todo el espectro de cosas del Génesis, y todo estaba escrito antes de que Moisés lo escribiera. Es un hecho. Así que, es algo que, quiero decir, puedo comprender que se mueven tan lentamente al respecto porque es algo profundo. Pero más profundo que todo eso, es la historia que los sumerios cuentan. Están hablando de un tiempo tan, tan antiguo, comienzan como por, creo que la historia comienza hace varios miles de millones de años, cuando la Tierra no estaba aún formada. De hecho, la Tierra estaba formada, pero, de acuerdo a ellos, no era la Tierra como ahora la conocemos, sino que era un gran planeta llamado Tiamat. Y Tiamat tenía una gran luna que estaba destinada a convertirse en planeta, de acuerdo a los registros sumerios. Y había otro planeta en nuestro sistema solar que no conocíamos, según ellos. A este planeta, los babilonios lo llamaban Marduk, y de alguna manera quedaba allí. Pero, ¿cuál es el otro nombre? Nebaru. Este fue el nombre sumerio para este planeta. Era un planeta enorme que iba en retrogrado con el resto de los planetas. Todo el resto de los planetas están en este plano, moviéndose de esta manera. Y este va en otra dirección. Pasa por la órbita de Marte y Júpiter. Y si el Sol estaba así... Este es el Sol. Y si el Sol estuviera aquí, y tenemos a Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter... Se están moviendo así, en contra de las manecillas del reloj, de esta manera. Y este entraba así. Y era enorme. Y se movía entre Marte y Júpiter. Mientras que el resto de ellos iban así, este venía en dirección opuesta. Dicen que llegaba a cada 3.600 años. Y cuando lo hacía, generalmente era un gran evento en nuestro sistema solar. Y cuando se desaparecía, cuando se iba, desaparecía de vista. La NASA, por cierto, encontró este planeta. Realmente existe. Lo localizaron con sus dos satélites. Tienen dos satélites allá arriba. Lo localizaron justo en donde está. Y definitivamente está ahí. De acuerdo con los registros sumerios, hace mucho tiempo había otro planeta en donde la Tierra está ahora. Realmente estaba entre Marte y Júpiter en aquel entonces. Y era Tiamat. También era un planeta enorme. Y un día venía, como destinado, Neh Baru venía por aquí. Y casi chocan. Y una de las lunas de Neh Baru golpeó contra Tiamat. Y le arrancó como la mitad. Quiero decir, le arrancó la mitad al planeta. Y de acuerdo con los registros sumerios, el pedazo, el gran pedazo, junto con la Luna Mayor, se quedaron despegados. Y se pusieron en órbita entre Venus y Marte. Y se convirtieron en la Tierra. Y el otro pedazo se quebró en millones de piezas y se convirtió en lo que los registros sumerios llaman la pulsera martillada, que es el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, la que mucha gente ha tratado de explicar como otro planeta por la cantidad de materia que hay por ahí. Pero de acuerdo con los antiguos registros, realmente era parte de la Tierra en un tiempo. Y esto es lo lejos que van los registros sumerios. Pasando por todo, hablan de toda clase de cosas. Aquí hasta que comienzan en un punto a hablar sobre Nehbaru, que está habitada por seres conscientes, llamados Nephilim. Este es su nombre. Y que los Nephilim son muy altos. Las mujeres miden de 3 a 4 metros y los hombres como de 4 a 5 metros. Y viven vidas extremadamente largas. No son inmortales, pero viven como 300 360 mil años en una vida. De acuerdo con los registros sumerios. Y luego mueren. Y hace mucho tiempo, aproximadamente 430 mil años, si bien recuerdo, puede ser como 450 mil años o por ahí, los Nephilim comenzaron a tener problemas con su planeta. Problemas atmosféricos muy similares como el problema de ozono actual en nuestro planeta. Y sus científicos decidieron que la solución, que es una solución muy similar a la que nuestros científicos han decidido hacer para nuestro ozono, que es poner partículas de polvo en el ozono para filtrarlo. Solo que ellos tenían un problema distinto. Estaban tan lejos del sol que necesitaban el efecto invernadero. Necesitaban mantener el calor adentro. Y como estaban perdiendo su temperatura y calor, decidieron poner partículas de oro en el cielo que reflejarían la luz y la temperatura como un espejo hacia la atmósfera superior. Entonces, iban a obtener grandes cantidades de oro y lo iban a pulverizar en probablemente de tamaño de dos o tres micras y suspenderlo en el espacio allá arriba con lo que lograrían esto. Y esto es un registro sumerio. Estos son seres antiguos que hablaban de esto. Esto no es viaje a las estrellas o algo así. Esto está fuera de... Digo, es increíble. Por esto es que ha sido tan lento en salir, pero allí está en los registros. Entonces, buscaron, tenían la capacidad de viajar espacialmente, aunque no estaban mucho más avanzados de lo que nosotros estamos ahora. Estaban como en el mismo nivel en el que estamos nosotros. en los registros sumerios se muestra cómo sus naves espaciales están bajando con flamas saliendo de atrás. Son naves cohete. Digo, su nivel de naves espacial es tan rudimentario como puede serlo. Y esto es lo que tenían. De hecho, estaban tan poco avanzados que tenían que esperar hasta que la nave estuviera cerca de la Tierra antes de que pudieran usar los cohetes para llegar aquí. No podían despegar a cualquier hora. tenían que esperar a dar la vuelta hasta que estuvieran cerca para poder hacerlo. Así que buscaron por todo, no podían salir del sistema solar y buscaron por todos los planetas que hay aquí y encontraron que la Tierra tenía grandes cantidades de oro. Y enviaron un equipo de personas para acá hace más de 400.000 años con un solo propósito. venir y sacar oro. Estaban por 12 miembros con un solo propósito. ¡Suscríbete al canal!